Oye, yo no voy a pasarme la base a tu prato A lo mejor no le voy a pasarme la base a tu prato A lo mejor no le voy a pasarme la base a tu prato Beren cada vez que le dan tamo Me doy cuenta ya te encanta, no hace falta réplicar Porque tú kid trece, ser el MJ o el que se mece о en las dianas que ponen mis métricas Quieres intentar tirar pero yo puedo machacar En el Bombay Club, te hace falta leveitar Porque tengo rap del bueno-ti eres un Larvitar Yo soy un tiranytar, y sudo de tu estética En esta mierda yo te digo que siempre La encaja, quieres hacer algo contra mi Si ya se rajan porque yo te digo que Te respeto por los de Red Bull Pero hoy te rajo a ti, y no, va a ser con navajas Te lo digo en serio Sabes que te mato Pa' que veáis que no podéis hacerlo Sois dos toyacos Porque intentáis hacerlo Como nosotros Ya bien guapos Ya no podéis pararme Cabronazo Ya ya os mato Mira, con la primera ya te parto En la Rebult chillando ¿Has visto a Chuty? ¿El chaval es alto? Mira, cállate, hermano Sabes que te reviento Me río en tu puta cara Si quieres pongo tu acento Ok, hermano Muy bueno tu patrón Pero no es bueno Solo el relleno de varón No haces nada, loco Eres una imitación Otro clon Adiós Ey, tú eres otro clon No, tú no tienes talento Cada vez que entro Suelto mi argumento Su noto perfecto Claro que yo suelto Dos mil versos Tú eres John Lennon Con muerto Yo Aaron Lennon Por la banda corriendo Lo entiendo Es una diferencia en el Tottenham Mi estilo hoy te jode más Y correrá Y tú estás muerto Te das cuenta de que mi rap Hoy te revienta Y no te enteras De lo que la frase estoy poniendo En el tempo Yo siento Que tú tienes carencias En el compás Yo te voy a demostrar esencia Tú eres Lennon Vaya vergüenza Le noto Nervioso delante de su referencia Tú quieres lanzar rap Pero vengo más valiente En este tempo siento Te pongo caliente ¿No viste qué? Me subo a de altar Al cantar Yo voy a sacrificar A estas vírgenes Saben que yo vengo Cabrón nazi No respeto Quieren hacer algo Contra mí Si sueno más confuesto No pueden hacerlo Como tienen los huevos Te llaman le copias Y te conocen Por la joya Que te dio a mi cateto Saben que si no No te conocían Vengo cada día Te decían Que te peto Quieren hacerlo conmigo Vengo y te derribo Porque tengo estilo Y en esta mierda Actúan alfabeto Me ganó un día el babi Joder es el mejor Ahora te corazarán Por la follada Que te pego yo Porque no vas a hacer nada Y esa vestimenta crack Parece que te ha dibujado La camiseta El de Art Attack Joder hermano Vuelve José Mí Para atacarte Yo te voy a atracar Atraca con este buque Inaugurable Hundo el Titanic Y mi polla La Lord Fab de tu madre Rapeando con esta actitud Ves que rapeando Yo te mato con esta virtud Tú me hablas de Art Attack Yo te pienso matar Porque no soy Jordi Pero hoy soy tu cruz O sea que lo vas a entender No lo ves que me seque Yo no voy a carecerte Como como falete un tender Lo vas a entender Es yo primo Claro que lo hago No es catimo Solo rimo Para siempre Hermano en el beat Para mi tu otro calco Yo tengo radicalidad Yo a ti te machaco Yo soy el MC Bien guapo Tender, ten derrotas En tu historial Que yo te las remarco Quieres hacerlo contra mi Mi rap aquí te machacaría Estilo que te mataría Mi flow mata reals Quieres hacerlo Ya se desesperaría Tú que te esperaría Cuando el flow yo lanzaría Vengo de nuevo Te dedico Que saben que vengo Para masacrarte Quieren hacerlo conmigo Siempre suelto puro arte Y hambre allá de los dibujos Todos los que tengo Son las posibilidades Que tenemos ya para ganarte Son dos padres ¿no? Si Ah hostia Por hija esa Si más Digo un patrón 3, 2, 1 Tiempo Quieres que yo le de dos patrones No pueden hacerlo contra mi Porque saben que doy lecciones No pueden hacerlo Porque no estongo con el escone Sabes que yo vengo aquí Y le doy las lecciones Que te follen Tengo el estilo mas bueno Y guapo Y quieren hacerlo Rapeando conmigo Te digo que solo soy dos toyacos Digan lo que digan Yo ya un mato Porque tengo el estilo mas bueno Que saben que derrota con los matos Métete en el cablabozo El doble tempo penoso Bochornoso No lo vuelvas a hacer hermano Que tengo el nivel No digas escone Que la batallas con el Para, para, para Para, para En cara a todas las rayas Que te metes Te comité Te comité entero Yo también sé hacer esa mierda Como me la guste Ey, rapeando hermano No te tiro yo de fijo Rapeando sabes que los estilos Yo los elijo No es escone Es conexión Lo que no pilla Pero con esa nariz Yo creo que fijo O sea que lo que tienes Dentro de esto Por eso te arrepiento Cuando entro Todo perfecto Te dejo todo muerto Lo siento Claro que gano hermano Yo te profano Porque en la batalla Tú eres un excremento Yo vengo para rapear con MCs Voy a cantarte Voy a matacar con skills Porque me doy cuenta Mi mierda suena a oscura Con mis estructuras Seguro te auguro Mal por venir A cantar con MCs Quieren intentar volar Mejor que no cuenten Las trolas dentro del beat Yo tengo skills MCs Bessie Yo me muevo cual rept Y desplego los versos selectos Que solten cada beat Vengo de nuevo cabrón Es normal que desplegue Quieren hacerlo conmigo Es normal que te pegue Porque saben que en full run Mallorca Tienen menos victorias Que buenas batallas Pueden estar ya del reyes Te lo digo en serio No me parará Valaje man Quieren hacerlo conmigo Solo soy dos baglas más No pueden hacerlo Ratando conmigo Te digo que tú ya no te tendrás No pueden hacerlo Ratando Te digo que siempre Ya te parará Tú las sopas de letras Bien Te las aprendió Vuelve Josemi Tú sabes que te dejo vendío Ok hermano Si es que para matarte El doble tempo No tiene talento Es para desclasificarte No tengo nada que decir Sabes que te gano inteligente Josemi Sabes que es un demente El coño de tu madre Es una pelota Para un cliente Porque cada día Está en manos diferentes Ey Está en manos diferentes La tuya es un cartel Porque se pone sedonde Lo vas a entender Genio No llega la moneda Gira Y sabes que de mi no depende No lo entiendes Lo hago bien Porque entro Cabronazo La caliente Te la demuestro en el tempo Tengo rap bueno Por eso te digo que hago doble tempo No copia el varón Pero dejo al hijo de puta Porque sabes que puedo rapear Y aquí te perfecto Soy el MS más fuerte Vengo más potente Tuya tentempié Un tentempié Que mi flow se lo come Entiendes Tengo rap Sueno potente Se es vende O se ven demente De mente débil Como tú Constantemente Pero me doy cuenta Que no pueden joder Contra mi tengo rap Bueno si sueno Con el Boom Club Quieren hacerlo Vengo a machacar Hacer doble tempo Teniendo delante a varones Como ir a un campo de fútbol Y hacer toque delante de Neymar Vengo con el varón A todos te digo Que vas a palmar No pueden hacerlo Cuando traigo mil folladas Saben que hablas ya Detente en pie Pero tú Tente en pie Después de la que Estos dos ya te pegaban Si tienes cojones Cuando vengo en improvisaciones Quieren hacerlo conmigo Vengo y peto los patrones Varón se traba Con todas las palabras Cuando vengo Ya que abran Es normal que te den lecciones He tirado mi relleno de pull line He dicho que entiendes Si entiendes Y no he tirado tú de pull line